En el estado de Monagas, un autobús de pasajeros se precipitó a un barranco por exceso de velocidad. Los usuarios en varias ocasiones le exigieron al chofer que controlara su manejo y este hizo caso omiso. Alexis Abreu, no tienes la información. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana de este lunes en la bajada de Morón de Josepín del municipio Maturín. Familiares de Olga Carmona, de 54 años, quien presuntamente falleció en el hospital central de la capital monaguense por fracturas de pelvis y politraumatismo, expresaron su indignación, pues aseguran que el chofer manejaba la unidad en estado de ebriedad. Yo como hija de ella, me consta de que la mayoría que trabaja ahí son unos alcohólicos, son unos borrachos. Entonces vamos a tratar de poner personas allí conscientes de que se amen ellos mismos responsables. Ella fue maestra. Entonces por culpa de un negligente se queda dormido en la vía. Por su parte, familiares de los heridos hicieron un llamado a las cooperativas de transporte para que tomen conciencia y no sigan ocurriendo hechos lamentables como este en la entidad. Hoy tenemos muertos, hoy estamos enlutados. Nuestra comunidad se fue una amiga, una compañera, una mujer que le servía a Dios, que no le hacía amar a nadie. En otro hecho destaca el de Ángel Rodríguez, de 32 años de edad, quien fue abordado por un sujeto en una camioneta y le dio un tiro certero en el pecho. Este hecho ocurrió en el sector Santa Elena de las Piñas del municipio de Maturín. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión.